el gigante es el hilo señores el gigante es el hilo por aquí porque no habíamos comentado qué tema vamos a tocar a los buenas a que te parece a moa contra pibu cruz bueno de que bueno de que no se crean no te crean ni tú tampoco que ha peleado con grandes tíramen el récord que es igual desde david tíramen el récord no 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 david 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 el de floren�로ig felipe david 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 el de floyd mengwasser el que perdió su ultima vea Ah, tú dices que Monta Davis. Ah, Davis. Está diciendo Davis y yo pensando en David. Bueno, dime de Gamoa. Gamoa, pues imagínate ya. Yo lo vi bien el día que lo mire. Yo lo vi bien. No sé por qué ustedes los cubanos le tiran mucho a Gamoa. Nadie se le acercaba. No, no, no. Oye, yo se lo digo porque yo lo vi. A mí si no hay, ni tú ni nadie me tira. ¿No? No, nadie. Hay una fotografía así y van echando. Bueno, imagínate, van 40 años tiene, ¿no? No sé, dice 38. ¿Qué tú crees de qué edad tiene? 38 o 40. ¿38 dice? 38. ¿La partida de nacimiento? Todos quieren pelear con él porque es un tipo averrido. Y ahora, últimamente ya sus 38 años. Oye, tú le puedes mandar un saludo a Erika Muñoz Anguiano, que está en Tlalepantla. Erika Muñoz, saludos a Tlalepantla. Algún día yo fui el jefe de almacén general del ayuntamiento del estado de Tlalepantla. Con el profesor Lodegario López. Pero tú no eres de Los Ángeles, California. Saludos a Tlalepantla. ¿Tú qué? ¿Tú no eres de Los Ángeles, California? Allá me hice cuentero también. Saludos a Tlalepantla. Oye, otra cosa. La pelea de Real García contra Emanuel, ¿qué te parece? Yo escucho comentarios. A mí me interesa. Me hierve la sangre. ¿Por qué? Cuando dicen ustedes, los cubanitos, pelean con un desconocido. ¿Tú sabes? Pero, ¿quién es Emanuel Tago, chico? Un desconocido. Entonces. ¿Y por qué no nombran a los de ustedes que pelean con más desconocidos? ¿Quién? ¿O cómo quién? Oye. Todos. ¿Un día voy a pelear contra Vincent Astrolabio? ¿Quién lo vaya a ver? ¿Quién es Astrolabio? Es un cartógrafo. Oye, oye. Oye. A mí me cae. Vincent Astrolabio es tremendo peleado, para que sepa. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Tremendo. Cuatro, te está pagando el mío. No, Astrolabio es el que le está pagando. Yo, yo la verdad tengo un pesar. ¿Qué pesar? No tengo suerte con los cubanos. ¿Por qué? Viajé, viajé desde lejos a ver al río, para quedarse sentado. Ahora, ahora me invitan, ah no, pagué mi boleto, se me va a pagar aquí a la, a Jaya Lía. Oye. ¿Argillado se te rinde? Para ver, sentado a chiquitico. Ah, girado. ¿Será? ¿Qué te pareció la pelea? ¿Cómo que me pareció? Es una falta de... ¿Cómo que me pareció, bro? ¿Qué pelea? Si hubo pelea en un solo lado. Si voy a demandar a la Jaya Lía para... Ah, para que vuelva a las entradas. Hoy pasé por ahí, por palabras. La pelea de... De verdad que fue buena. Si no, da un mexicano ahí. Oye. No, no se hacen las peleas. ¿Qué falta de respeto? ¿Tú crees que ven acá? Déjame hacerte esta pregunta porque tú me mandaste un mensaje y respóndeme. ¿Tú crees que para que las carteleras locales de Miami tengan picante y valga la pena, tienen que incluir mexicanos? ¿Por supuesto que sí o no? Por supuesto que sí. ¿Por qué? La mejor cartelera fue la de Velázquez con... ¿Abrán Martínez? Con Abraham Martínez, que voy a hacer mi capa, que me la regaló el Roy. Me la dice... Ah, ¿viste Romero Romero? Eres un traidor. Ese es mi socio. ¿No te saludó Romero? Ese es mi socio. ¿Quieres que te digas? ¿Pero por qué tú crees que los mexicanos deben estar presentes en las carteleras locales de Miami con cubanos? Porque dan espectáculo, no corren, dan, se ripan, pinchan y quieren salir adelante. ¿Y qué pasa con los... De mi lado ustedes no traen cadenitas, miren este sí trae su cadenita. Sí, cuidando la ropa. Y el anillo y todo. Venga acá, pero ¿qué tú quieres decir de los boxeadores del patio? Que luego, luego se ponen la cadenita y el anillo allá. Oye, a mí me dio un pesar ir a la cartelera. ¿Por qué? No, me dio... ¿Cómo? ¿Por qué? Oye, las gravas estaban llenas de los gallineros. Yo me tuve que parar del asiento. Oye, qué bueno que Poli respondió. No, 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 no respondió. Todos estaban entrando gratis. No, no digas eso. No, 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 sí, oye. A mí no me vas a engañar. Dime el récord. ¿Cómo que entrando gratis? Los gallineros se bajaron ahí. Querían subirse al ring. Oye, un abrazo y gracias. Mira, la casaca boxing, gracias por mandarnos esa donación. Un hermano, ese, que yo los quiero mucho a los dos. Oye, eso hace... Hasta que tú no para y comerte la vaca. No, no, la vaca en Buenos Aires. En Buenos Aires, comemos una pizza en Buenos Aires. Ebro, tú sabes que ellos hacen transmisiones de boxeo. Narran las preliminares y todo, Ebro. Es una locura. Seis horas se meten y tienen un montón de gente. Dormir, güey. Es una locura. Hay que darle las gracias. Oye, los quiero, mis hermanos. La casaca boxing club. Búscalos en YouTube, que ellos están ahí siempre. Saludos. Gracias de corazón. Perdón. Saludos a Terribles Morales y a Barrera. Esos son los caballos. Saludos desde aquí hasta allá. Saludos en la esquina. Un round más. Tiene un podcast de lujo. Yo lo veo. Un podcast. Tú no has visto el podcast de ellos, Ebro. Viste el del Barberito y el Travieso. Saludos a Sergio Betancourt, que también nos sigas. El Checo, ese es mi hermano. En serio, no. El Checo Betancourt. Saludos, paya. ¿Cómo es el Río Colorado? Hasta Santo Domingo también. ¿Por qué es Santo Domingo? Yo estoy allá. Tú naciste en Los Ángeles, pero tú conoces todo eso. Yo soy universal. Dice que si tú eres el que instala las cajitas de Amador. No olvides eso. Olvides eso. Oye. Viste que hay un plan continuado contra Amador. Eso me da roña. Yo no sé. ¿Cuándo volveremos a tener una cartelera abierta? ¿Cuándo volveremos a tener 100 mayores? Miami. Hay una hora, ¿no? Pero es muy pequeñita, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, ven acá, explícame. ¿Por qué? ¿Por qué tú insistes? Porque me volviste loco en celular. Que primero, que la gente entró colándose a Jaya Lía Park. Y segundo, que si queremos llegar los lugares de verdad, los teatros, hay que meter a la raza. ¿Por qué? Hay que meter a la gente a la raza para que sacaran espectáculos. Porque mira. ¿De qué tú dices? Que en vez de hacer cartelera de la calle 8, acerca el taller de hunting. Del 90%, yo no sé si narraste bien, porque tú no narraste bien. Del 90% de los golpes. Oye, 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 oye. Oye, ¿por qué Arguilago? ¿Por qué Arguilago? Teniendo 3 minutos. A los últimos 10 segundos tiraba golpes. Eso no lo escuché. Yo no entiendo. No, 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 si entiendes. Pero ¿por qué no tiró golpes los 3 minutos? El Beto Ferreiro se me perdió. Oye, pero ¿quién tú crees que es más profesional? ¿El Beto o Ebro? El Beto andaba como un salvaje por todos lados. ¿Cómo? El Beto a él. El Beto puso la pelea de Oreste, en verdad, que es más de 100.000 views. Sí, sí, sí. La pelea de Oreste, en YouTube, hermano. Y la de Joaquito Romero, 35.000 views. Oye, ¿qué me quieres decir? Que el Beto es más profesional que Ebro. ¿Qué tú crees? ¿Cuál sería tu lectura? Yo estoy dando, yo pienso que sí. Mucho más profesional, no solo más profesional. En términos de paga, a él se le pagan más los boxeadores cubanos. A él se le paga más los boxeadores cubanos. Es que, empezando mil cosas, tengo que escribir con mierda para el periódico. ¿Y tú no tengas miedo por ir a las carteleras? No, tú crees que... No, 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 no se hace nada. Escúchame. No, no se hace nada. Tú sabes que yo voy con mi guardaespaldas, ¿no? Yo sé, yo sé. Yo tengo... ¿Cómo se llama el entrenador de judo o el entrenador de judo? ¿Hugar contra el pecho? ¿Eh? Tremenda pelea. Tremenda pelea hoy. Oye, si Ugaz sale, se prepara bien, voy a Ugaz. ¿El por qué? ¿Hugar como Rigo? No, 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 no. Olvídate de Rigo. El Rigo, estoy armando una caravana. Si el Rigo de su bolsa nos da el 50% para los boletos de avión para irlo a apoyar, para irnos a quedar... A Guay, a Guay. Es barato. 600 dólares vale que ponga 200. Todo el plano hecho de Jallalea lo llevo para... ¿De quién? El plano hecho de Jallalea. Esto es el plano hecho de Jallalea. Esto, caballero. Gigante. No, no, ¿qué tú crees? Gigante. ¿Qué tú crees de lo que se avecina para los cubanitos ahora? ¿Pero por qué los cubanitos? ¿Por qué siempre se enteren? ¿Qué te doy de lo que se avecina? ¿Qué se avecina? De Jallalea aventaron el reto. Los Banderas Rojas. A ver si nos ven, Moré, Moré, Moré. ¿Viste qué éxito hay en la entrevista con Benavides, no? Ya nos aventaron el reto. Tenemos a Gamboa. ¿Qué más tenemos? ¿Patrón Mexicano? No, patrón mexicano no. No, ahora mismo no tenemos a la Dino. Bueno, no, si hay más. Se me fue la viana aquí. Como ustedes me ponen, tenemos que salir adelante, boxear con el mexicano, que es la pauta del éxito. ¿Boxear contra un mexicano es la pauta? Adicto. ¿Y por qué tú crees eso? Graba la frase esa. ¿Por qué tú crees eso? Porque ahí se vuelven un besito, lo que tienen que comer tacos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Al pastor Carlita Asada. Con chile, con chile. Con bastante chile. ¿Chile habanero? De cualquier chile, para que la mandíbula se le ponga. Si tú comes chile, la mandíbula se le ponga dura. Si, si, si. Dale, dale. Dale.